Porque así es como deben iniciar tus mañanas, nada de pausas, mejor dale play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño, dale play Miami por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Y continuamos, continuamos con Dale Play Miami con Lucía Tobar, Fran Carreño, la producción es de Isabel Hernández, esto es BDM Radio y ya está aquí nuestro próximo invitado que es un invitado que además tiene una especialidad pero dijo, puso como condición, yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de la Dolce Vita. Me dijo, no seas aburrida, él es así, él es así, él es así, no seas aburrida, malportado, ¿por qué me vas a invitar a hablar de esto? Invítame para hablar de mis hobbies que son la fotografía, comer bien, que se le nota que come bien. Y me dijeron que iba a vender la moto, no, no, y entonces tenemos aquí, otro gusto, pero serás tú, pero serás tú. Y entonces tenemos aquí con nosotros al doctor Guillermo Aldana y es amigo de esta casa, pero sí costó traerlo para acá, qué cosa tan impresionante. Guillermo, bienvenido a Dale Play, hermano. Gracias, estoy contento de estar aquí el día de hoy, aunque tuve que esperar media hora allá afuera, pero no importa. Qué mentiroso eres. Lo primero que debo decir es que, gracias por lo de doctor, pero yo no soy ningún doctor aquí en los Estados Unidos, soy doctor en Venezuela. No, no me importa. Soy doctor en España, soy doctor en Colombia, en tu país. No, pero yo dije el doctor y yo no dije doctor aquí, aquí y allá, no, 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 tú eres doctor y que no puedas ejercer como doctor aquí es otra cosa, pero tú eres doctor. Yo lo que soy es CEO, no, 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 pronto no, no, ya no tengo ningún interés en eso. Yo lo que soy es el CEO que llaman aquí, el gerente sería, el gerente de Aldana Láser Miami y lo que trato es de asegurarme de que mis especialistas, que son gente licenciada en los Estados Unidos, sí respeten los protocolos que deben respetarse en nuestra especialidad, que es lo que tiene que ver con la medicina aplicada con el láser que se llama medicina fotónica. Eso es todo lo que yo hago. Ahora tiene una mexicana, es mexicana, ¿no? Silvia. Peruana. Peruana. Ajá. Bueno, es fantástica. Yo quedé feliz con Silvia. Sí, sí, de verdad. Silvia es un amor de mujer. Es lo máximo. Es un amor, pero además tiene una mano que yo decía, Dios mío, pero no se siente su mano. Excelente profesional, de verdad. Excelente profesional. Yo no vine a hablar de medicina para acá, así que busque, busque para otro lado, porque eso no es lo que yo quiero hablar. Yo ya entendí, yo ya entendí por qué es que tú dejaste a Silvia y te dedicaste a la fotografía. Esa es una de las razones. Sigo siempre presente en la clínica porque hago la parte administrativa, la parte de dirección general, pero realmente la fotografía, como muchas cosas en mi vida, son incidentales. Y yo creo que aquí viene el tema, cómo tú sin prepararte o planificar, ¿verdad? Para hacer algo en la vida, la vida te va llevando. Claro. Afortunadamente a algunos nos va bien con esos inventos, desafortunadamente a algunos les va muy mal con esos inventos, ¿no? Pero es que depende si te gusta o no te gusta, porque hay gente que dice, ay no, yo lo voy a hacer porque está de moda, pero yo sé que tú no lo haces porque está de moda, sino porque realmente es una pasión que tú tienes. Pero fíjate que lo único que de verdad yo he planificado en la vida era estudiar medicina, ¿no? Eso de verdad sí me lo pensé desde muy chiquito. Mi mamá se ocupó de que eso llegara a una conclusión, porque obviamente recuerda que las madres de nosotros no eran como las de ahora, antes usted va a ser sacerdote y sacerdote usted era. Y yo no se moría siendo sacerdote. Y punto, ¿no? Mi mamá influyó mucho en esa decisión, pero es lo único que yo he hecho planificado en la vida, porque fíjate que ese cuento es interesante. Ni siquiera las especialidades que yo he hecho dentro del mundo de la medicina fueron planificadas, sino que fueron incidentales. Yo soy anestesiólogo de primera especialidad y a la anestesia llegué por una necesidad económica, porque realmente mi pasión hubiera sido ser cirujano oncólogo, pero era muy cara la carrera. Yo provengo de una familia que no era de grandes recursos económicos. Mi mamá y mi papá eran dos profesores de escuela, que obviamente éramos tres hermanos y había que dividir la cochina para todos. Claro, claro. Así que, bueno, nada. Hice anestesiología por una necesidad, porque era la especialidad que más daba dinero en esa época en Venezuela. Tuve como dos o tres años ejerciendo anestesiología, vivía en mi carro, nadie sabe eso. En Latinoamérica los anestesiólogos la habitación la hacemos en nuestro carro, porque estamos de guardia en guardia, entonces uno ahí tiene la cafetera, la maleta, hasta a veces la mujer la tiene que meter dentro del carro. Pero yo me obstiné de esa vida, me fui a la Simón Bolívar, a la universidad, en esa época había salido el primer posgrado de Neutrología Clínica, y por dinero, de nuevo, no me gustaba, porque siempre he tenido el problema de obesidad conmigo, es una enfermedad que yo padezco, dije, bueno, déjeme meterme aquí, me salgo de anestesia y me meto aquí. Y eso fue lo que ocurrió también, ¿no? Que la barriguita, los que tienen barriguita, le echan la culpa a que tienen problemas de obesidad. No, eso es una enfermedad realmente, la obesidad es una enfermedad. Pero yo no creo, ustedes dos, que les gusta, no son obesos, pero tienen barriguita, y entonces les gusta echarle la culpa, no, eso es como el que dice, no, es la tiroides. No, no, pero esto viene, esta es la inversión que viene con la edad. Es así, no, Frank, no, tú te has gastado tú en esa lipa. Y la mantengo, y me la soba, y ella te la soba, porque cada vez que te la soba sale un genio de ahí, de la botella, y ella sale el genio de la botella. Sale el genio boluda. Eso forma parte de nuestro gentilicio, así que a ellas les encanta tocar barriguita. Guillermo, y entonces a partir de ahí, bueno, luego sacas tu marca, sacas tu clínica, es todo un éxito total, y Guillermo decide meterse al mundo de la fotografía y al mundo de la gastronomía, y yo te sigo en las redes sociales, y veo las fotos que montas, y veo además la combinación que haces de una a la otra, la combinación que haces de una a la otra, porque estás haciendo gastronomía, y estás haciendo video, y estás haciendo fotografía. Pero las dos cosas son arte. Arte. Sí, son arte. Todas son artísticas, porque lo que es la belleza es un arte. Y la fotografía es un arte, o sea, tú tienes manos artísticas. Tienes buen ojo, hermano. Bueno, por lo menos, por lo menos trato de tenerlo, ¿no? Y y de nuevo, las cosas coincidenciales de la vida. ¿Por qué entro en la fotografía? Mira, me ha gustado desde siempre, pero realmente el único curso que yo hice formal fue con este muchacho Mata. Ajá. Roberto Mata. En Venezuela, pero hace mil años, ¿no? Pero que además, tremendo fotógrafo. Sí, pero no aproveché en lo absoluto ese curso, y y no por él, sino por mí, porque no a lo mejor no tenía el interés. En ese momento a lo mejor no estabas tan conectado. No estaba conectado definitivamente, y seguí tomando mis fotos en automático de la máquina durante muchísimo tiempo. ¿Y qué ocurre? De nuevo, las incidencias de la vida. Evelyn, mi esposa, le provoca, no, le provoca no, la tenían obstinada los familiares y amigos pidiéndole las recetas. Entonces ella me dice, vamos a escribir un libro para entonces yo mandárselo a todos mis sobrinos que viven en Holanda y a toda esa gente que me tienen obstinada. Yo le digo, mira, es más fácil que agarremos y hacemos unos videos y se los mandamos en video. Entonces, claro, YouTube, me pongo a ver cómo es el tema de YouTube, y eso despertó en mí esa necesidad de estudio. Y me he hecho fotógrafo y videógrafo, pero realmente de YouTube, o sea, yo, y estudiando con mi libro, o sea, hice autodidactia con este tema. Bueno, para lo que nos están escuchando, él es una persona que ha hecho un curso él mismo y ha aprendido sobre iluminación, ha aprendido sobre encuadres, sobre cámara. Y cada vez le sale mejor, hasta Teleprompter ha comprado, tiene de todo, tiene un estudio montado para que... Y han hecho de su casa un set. De su casa un set que se llama, arroba Evelyn Cocina. Evelyn Cocina. Evelyn Cocina. Evelyn con B corta, E y, Evelyn Cocina. Síganla, porque además monta unas recetas buenísimas, se beben todo el vino, el otro decenso. Y tienen su canal. Se bebieron un poco de vino y después... Y además esas escenas son buenísimas, así cuando ya llevan dos botellas de vino y que, ¿para qué más? Ahí es que se pone buena la Evelyn Cocina, ahí es que se pone buena Evelyn Cocina. Porque, bueno, sí, de alguna forma esto se te desinhibe y saca realmente lo que eres tú, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pero fíjate que el tema sigue siendo absolutamente incidental, ¿no? De verdad que yo nunca pensé que me iba a gustar tanto la fotografía. Mi especialidad hoy en día es lo que es la parte de fotografía de producto y dentro de la fotografía de producto, la gastronómica, que es la que me gusta. Y ahorita estoy experimentando algo bien interesante con lo que se llama street photography, ¿no? Fotografía de la calle. Pero me gusta sobre todo fotografiar gente, ¿no? Y buscar un poco esa humanidad que la gente tiene escondida porque a lo mejor la vida no te sonrió y terminaste siendo un homeless o una persona que vive en la calle y más del morbo que la gente, mucha gente, mucha gente critica, ¿no? Que vas a tomar eso para llenar tu morbo. No, no, realmente es que esa gente tiene una gran sabiduría, ¿no? O sea, y puede transmitirte muchas emociones que a lo mejor una modelito bella y espectacular que me encanta verla, pero con otro fotógrafo te puede dar en un post de Instagram. Y que también estimula tus emociones. Sí, sí, sí. Pero es que Guillermo las ve sin maquillaje. Guillermo nos ve sin maquillaje, sin todo. Llegamos allá casi que recibe. La ven en las semillas, claro. Claro, ya las veo allí. Entonces no creo que... No, no, sí la sigo viendo también en Instagram. Una ven en las semillas, pero yo creo que es eso. Como que él se peleó con ese mundo, se peleó entre comillas porque sigue siendo su negocio, sigue siendo su especialidad y todo, pero entre comillas quiere ver la otra parte que son las sensaciones reales de la gente, ¿o no? Eso es lo que ando buscando justamente. De hecho, este domingo hice un tour con Evelyn y nos fuimos por aquí para el downtown de Miami y de verdad logré capturar cosas que son bien interesantes, ¿no? En cuanto a lo que es esa emocionalidad que te da esa fotografía de una persona que tú no sabes que estás tomándole la foto y que realmente no tiene pose, sino que es la pose que la vida normalmente le da. Yo estoy ahorita buscando una foto. Búscalo, búscalo. Te vas a preguntar algo, ¿no? Sí, iba a preguntar sobre esa educación del ojo, de la observación, porque uno va y viene y tal, ¿no? Pero no observa. Uno mira, pero no observa. Pero eso que va desarrollando el fotógrafo, que es esa observación, que es ese momento crucial donde le das al click, donde le das al obturador y en ese momento, click, y agarraste el gesto, agarraste el momento. ¿Cómo sentiste que empezó a desarrollarse eso? Mira, realmente yo creo que un poco YouTube tiene definitivamente la culpa de este tema porque dentro de lo que fue el desarrollo mío como fotógrafo, oye, déjame hacer una distinción. Hay lo que se llama fotógrafo profesional y fotógrafo con experticia. No, con experticia o sin experticia. Realmente el fotógrafo profesional puede o no ser experto. Sencillamente esa persona vive. ¿Una autodidacta? No, vive, cobra plata por eso. Yo no cobro plata por hacer fotografía, ¿ok? La fotografía es para mí y para los que les dé la gana de ver mi fotografía. Claro, para los que la aprecien. Pero yo hoy en día me considero un experto, ¿no? Y en fotografía y un poco me apuntalé de todo el conocimiento físico que me dio a mí el manejo de la luz durante 25 años, el manejo de la luz fotónica, en este caso no tiene nada que ver, pero los principios físicos son los mismos. Y yo me apuntalé un poco en ese conocimiento, que sí lo tengo súper bien afianzado, porque yo hice posgrados en Europa con este tema de la medicina fotónica. Agarré parte de ese conocimiento y lo trasladé a la fotografía. Entonces yo no vivo de la fotografía, por lo que no soy fotógrafo profesional, pero sí soy fotógrafo experto. Me considero un experto. Ese tema es inspiracional, Fran, absolutamente. Porque tú puedes tener 20 o 30 años estudiando fotografía, haciendo los mejores cursos, y si no se te da, no se te da. O sea, es como lo que haces tú, es como tu profesión de locución. Tú puedes tener la mejor voz del mundo, ¿sabes? Pero si no se te da el ser locutor, no se te va. No eres, no terminas siendo. Y lamentablemente todas estas cosas se van un poco minimizando en su importancia, porque por ejemplo, aquí cualquier es locutor, aquí ni siquiera te piden como en Venezuela nos pedían a nosotros tener una certificación, un curso, que se sea en la Universidad Central de Venezuela. Correcto, correcto. Era brutal, por cierto, ¿no? Exacto, sí, sí, señor. Era. Era. Sí. Bueno, como casi todo. Como casi todo. Como casi todo. Como casi todo. Qué pena, sí. Pero entonces aquí cualquiera hoy en día se pone a hablar sobre un micrófono y locutor, como igualmente esto que está aquí, que estoy enseñando en este momento mi celular, es una cosa muy buena y muy mala. Muy buena porque puedes tomar instantes que antes no podías tomar, porque obviamente no cargas una cámara fotográfica encima. Pero muy mala porque ahora todo el mundo es un fotógrafo. Claro. Entonces, de paso le metes ochocientos mil filtros y una persona que es muy muy fea y que tiene la cara muy muy dañada, entonces tú la ves bella y expresada. Es la vida, es la vida de Instagram, ¿no? Sí. Que es una vida absolutamente mentirosa. Falsa. Y es un poco lo que nosotros, por lo menos Evelyn y yo, tratamos de, o intentamos mostrar con nuestros Instagram. La sinceridad, somos como somos. Nos echamos palos los fines de semana. Si nos echamos palos, no somos unos borrachos, pero no, claro. No, no, yo sé que a ustedes le dan duro también. Pero, pero si no tomamos nuestro vino, disfrutamos nuestro vino, no es nada más sabroso. Pero, díganmelo ustedes, o sea, cocinar sin tomarse una cerveza o un vino, no, no, no. No es lo mismo. Es una cosa horrible, ¿sabes? Es una cosa horrible. No es lo mismo. ¿Cuándo, cuándo tenemos la primera exposición fotográfica de Guillermo Aldana? Ah, yo pensé que ibas a decir, ¿cuándo es que nos van a invitar el día que cocinen? Porque yo se apoyo a el vino. Bueno, esa pregunta viene después. Fíjate bien, oye, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que una exposición, creo que sería un momento crucial en la vida de cualquier fotógrafo. Usted me dice que lo organizamos, hermano. Bueno, yo creo que pudiéramos hacerle el año que viene, porque quiero recabar un poco más de trabajo. El trabajo que yo tengo actualmente, que es el trabajo de dirección de la clínica, no es el trabajo que yo quisiera hacer en este momento de mi vida. Es el que tengo que hacer. Espero en algún momento corto poder empezar a vivir de la fotografía y ya convertirme en un fotógrafo profesional. Pero es que creo que nos pasa a todos en la medida en que vamos pasando los años, porque en estos días yo le decía a Frank, Dios, pero nosotros nos estamos parando todos los días a las 5, ya no a veces salimos de aquí a las 10 de la noche. Eso es duro, ¿no? Porque estamos haciendo, estamos metiéndole todas las ganas a BDM Radio, pero en algún momento yo quiero subirme en mi bote y quedarme ahí tomándome algo o sin siquiera nada, o sea, mirando al horizonte. O sea, finalmente se van a comprar el bote, porque hasta ahora yo tengo un bote que a un amigo le presta. O sea, yo estoy averiguando quién es el amigo que le presta a ellos el bote todos los fines de semana. Que está bravo porque no nos lo ha prestado más. Ah, ok. O sea, vas a comprar el bote, qué bueno, eso me encanta. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, que últimamente, cada vez que voy para Aldana, Láser Miami, yo le digo a Belín, Belín, ¿qué van a hacer mañana? Ay, no, mañana viene mi hija, porque no sé qué. Belín, ¿qué van a hacer mañana? Porque casi siempre voy los viernes. Ay, no, es que viene la nieta, viene no sé qué, y no podemos. Belín, ¿y este fin de semana? Para ver si nos vamos para Los Cayos. Ay, no, este fin de semana no podemos. Yo me acuerdo una vez que los llamamos y les dijimos, vamos a hacer un paseo. Oye, no, este fin de semana no podemos, teníamos una reunión, pero era un paseo en moto. Y entonces, yo le dije a Belín, la última vez que estuve, bueno, la última vez no, la más reciente visita, porque no va a ser la última, entonces le dije a Belín, Belín, bueno, yo voy a seguir insistiendo hasta que un día me digan, oye, no, mañana no vamos a hacer nada, porque también las salidas al mar es muy eso, o sea, tú para tomar una buena foto necesitas buena luz, necesitas unas condiciones, el mar siempre está diferente. Y a veces tú dices, a veces yo le digo a Frank, ¿cómo está hoy el agua? No, hay mucha brisa, y yo, a mí me da miedo, a mí me da miedo, o sea, yo no me tiro al agua, si hay mucha brisa, porque el bote se mueve mucho, porque no sé qué, y no me gusta. Entonces hay ciertas condiciones, pero hay otras que son buenísimas. Me encanta navegar cuando hace frío, me encanta. Eso es chévere. O sea, uno se monta, se pone su chaquetica, se va con un buen, una botella de vino. Vamos a identificar un momentito, y ya regresamos con Guillermo Aldana, porque forma parte del protócolos radio. Reproduce los sonidos de diversión y el entretenimiento infinito, con tu morning show favorito, Dale Play Miami, con Frank Carreño y Lucía Tobá, por FDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Y seguimos con Dale Play Miami, estamos conversando con Guillermo Aldana, y conociendo su nueva faceta, pero yo quería decirle a Guillermo, que en cualquier momento, tú me dices, llamamos, vemos, buscamos un espacio, y se organiza la primera exposición de fotografía, que puede ser bien interesante, además. Claro, no, porque en este caso es la fotografía vista bajo la óptica de una persona que en algún momento ejerció la medicina, ¿no? Claro. Entonces sí tiene algunas diferencias, probablemente vamos a conseguir algo bien interesante, y te voy a tomar la palabra para hacerlo. Claro, claro, claro. Pero que no es el único médico que se dedica al tema de la belleza, que tiene tendencias hacia la parte del arte. Porque todo es belleza. Porque todo es belleza. Ahí hay uno que yo sigo, que está en Tampa, que es un médico que hace, se llama como el, como el, el qué, como los brazos de las estrellas, una cosa así. Él moldea los brazos, esa es su especialización. Y él hace unos dibujos espectaculares, él pinta las figuras, y él dice que él moldea los brazos como un dibujo. Sobre todo, esa es una tendencia súper marcada en los cirujanos plásticos. Yo tengo cantidad de amigos cirujanos plásticos que ellos, aparte de su cirugía, que es de lo que viven, hacen escultura, hacen pintura, pero lo hacen profesionalmente y exponen y todo. Tenemos un amigo también en Colombia que es el doctor Santiago Ruiz Génecon, que el Santiago ama todo lo que es el arte. Todo la plástica. E incluso estudió periodismo, hizo una especialización, bueno, como cirujano plástico, fue y se metió a una universidad, hizo como un posgrado en periodismo, y montó su programa de artes plásticas para hacer eso. Pero además, sí, en ese sentido coincide contigo, porque él también, o sea, él es cirujano y tiene su consultorio y su cosa, pero también cada vez que puede va a una exposición, monta una exposición, entrevista a artistas, o sea, el tipo se desconecta totalmente. Yo aspiro a poder en algún momento dejar la clínica funcionando bajo la dirección de otra persona y yo dedicarme un poco a este mundo y al mundo de la parte culinaria que me encanta, no solamente en lo que es hacer las comidas propiamente dichas y en eso acompaño a Belín, sino también en ser un poco cibarita y ir a un lugar y probar y decir esto sirve, esto no sirve, esto está bueno, esto no está bueno. Que por cierto, en estos días le voy a hacer una cuña con el permiso de ustedes. Sí, sí, adelante, adelante. Pero es un comentario, no es una cuña. Para salir, allá afuera te van a cobrar. Está bien, no importa. Dale, dale. Bueno, le vas a cobrar a Leal a su restaurante allá. A Leal, sí. Vi que fuiste a comer y eso tiene, yo voy a decir una cosa, porque Guillermo es súper exigente, muy exigente con el paladar. Gastronómicamente. Entonces, gastronómicamente hablando. Entonces, si él va a dar esa recomendación es porque realmente es buena. Pero va a ser absolutamente puntual, ¿ok? Porque lo que pasa es que está una chef venezolana acá. Ay, me perdonan que se me olvida el nombre de ella, es bien famosa. Leal la invitó y están haciendo comida mantuana el fin de semana pasado y este fin de semana a petición lo están repitiendo. Mira, nos hemos comido de berlín y yo, todo estaba muy bueno, pero el asado negro y un bendito es como un puré de plátano. Esa es la cosa más divina que me he comido en los últimos, no sé, tres o cuatro años. Un puré de plátano que no pueden dejar de probar, de verdad. De hecho, nosotros vamos a tratar de ir mañana para que Berlín se coma cuatro platos de puré de plátano porque me tiene hasta aquí fastidiado con el tema del puré de plátano. Entonces le dije, tú no vas a pedir más nada, sino puré de plátano, te voy a comprar cuatro purés para que te lo vayas a comer. No vas a decir, te voy a poner un puré por cada vez que me has pedido volver. No, pero es que eso es todos los días y amanece, abre los ojos, oye, el puré de plátano, vale, ya, por el amor de Dios. Ahorita está haciendo ejercicio, lo acabo de dejar y le dije, mira, mañana vas a comer cuatro purés de plátano. Bueno, yo le dije que viniera contigo y me dijo, no, porque es la hora de mi gym. Y yo, ay, excuse me. Guillermo, ¿usas música para inspirarte en la fotografía? ¿Te pones tus audífonos y vas o no? ¿Cuál es la música que más te gusta? Oye, mira. Bueno, son dos preguntas. Ese es un tópico porque es una música que lamentablemente se ha dejado un poco de escuchar. Es la salsa, me encanta la salsa. Hoy arrancamos con el gran combo aquí. Me encanta la salsa, yo soy melómano, como le dicen a los salseros. El tema del reggaetón y esas cosas no me termina de entrar. Debe ser un problema generacional. Yo creo que es lo mismo que te pasa a ti, Lucía. Porque tú eres mayor que yo, claro, pero... Sí, sí, porque yo a mis ochenta y cinco, yo pensé que yo a mis ochenta y cinco me veo muy bien es porque voy a andar en la salsa. ¡Excelente, excelente! A mí me encanta andar con gente inteligente, ¿vale? Para ver si se me pega algo, definitivamente. No, eso es así. ¿Algún tema de la salsa así que tú digas este es mío? No, definitivamente Rubén Blades hay un... Son dos discos que se llaman Maestra Vida, creo que es una de las cosas más estupendas que se pudieron escribir en torno a la salsa. Es una novela. Lo voy a decir como es. Es arrechísimo. Es arrechísimo, sí. O sea, Maestra Vida es otra cosa. Nos marcó nuestra vida juvenil y pasan los años y sigue... Yo sigo pegado con eso, yo no he evolucionado en la música. Tú sabes que cuando iba a nacer mi hija, pues yo escuchaba... Nació Ramiro, ¿no? Nació mi niño. Y ahora que viene mi nieto, volvió a poner y se vuelve a ajustar. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño. Ay, caray, ¿quién lo creyera? Mi presión casi revienta. Ay, cójalo suave, doctor. ¿Qué te pasa, hombre? Fueron nueve meses de angustias e incertidumbre. Y hoy es el momento cúmbere. Por fin ha empezado el show. Nació mi niño, abran los bancos. Hájame barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bancos. Hájame barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. No sé si es la borrachera o qué es lo que está pasando, pero creo que hasta la ropa del balcón está bailando. Nació mi niño, abran los bancos. Hájame barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Usa en el baño si quieres, pero con mucho cuidado. Si no hay papel, no sé qué es lo que está pasando. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.